Creo que lo que menos me guste de aquí es que no sea México Si me ha costado muchísimo adaptarme No quiero llorar El que se ofende es porque está buscando crédito Yo estaba allí llorando casi diario ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hola, esperamos que estéis muy bien Bienvenidos a Luis San Paul Como muchos de ustedes ya saben, otros muchos no Ya estamos mudados a España oficialmente Y vamos a platicarles un poquito De las diferencias que hemos notado De lo que extrañamos, de lo que no No ha sido un viaje como de decir Vamos un tiempo y volvemos O vamos a ver qué tal Sino que hemos venido con los ojos cerrados Con los ojos vendados, mejor dicho Y decir, ¿sabes qué? Nos la jugamos, vamos a ver qué tal nos va por allí Una locura, ¿verdad? Pues sí Sobre todo Luisa, toda la vida viviendo en México Y yo después de tres buenos años allí Pues también noto muchas diferencias Es verdad que la gente aquí vive muy diferente Nosotros actualmente llevamos tres meses viviendo aquí solamente Así que probablemente si hacemos estas preguntas En uno o dos años les conteste algo diferente Pero por ahora yo creo que de los cambios más grandes que he visto Es la comida México y España usan productos similares Pero hay cosas que aquí no se dan Y allá sí y demás Se usan un poco más de una especia que de otra O de verduras o lo que sea Aunque me gusta mucho la española Yo extraño mucho la comida de México Extraño mucho el sazón mexicano Extraño demasiado las tortillas Yo también, yo también las extraño Aquí se come muchísimo con pan El pan está delicioso Pero es verdad que extraño hacerme un taco de... Aunque sea de espagueti, ¿sabes? Estoy completamente de acuerdo con lo de las tortillas Yo en México aprendí y firmé en el contrato de mi vida Que yo ya no iba a vivir sin tortillas Y la verdad sí es verdad que me cuesta muchísimo Porque yo me hacía tacos Si Luisa dice como si fuera raro ¿Taco de espagueti? Y para mí eso era algo cotidiano Yo me hacía tacos de cereales y cosas así O sea, me hacía tacos de todo lo que me salía De lo que me daba la rechingada gana, ¿no? Entonces agarraba una tortilla, le metía Nutella De pronto le metía chocolate y venga pa' dentro, ¿no? Agarraba una tortilla que me encontraba, yo qué sé En la nevera, un surimi Metía el surimi y pa' dentro Espérate, ¿sabes qué le gustaba mucho a Paul? Una tortilla hasta fría con azúcar Uy, no hombre, pero qué cosa más rica Ni siquiera frita, hermano He dejado una tortilla fría Azúcar espolvoreada Y hacerle la ruedita y pa' adentro No, uy, qué cosa más deliciosa Entonces yo sinceramente sí Extraño las tortillas Extraño el sonido de la tortillería Al salir a la calle El chirrido ese, ¿no? Extraño comprar el kilito de tortillas O kilito y medio Que era lo que solíamos comprar Porque no la chingaban por el camino Básicamente De tortillas calientitas Que te llevabas a casa Calientitas Y eso estaba delicioso, ¿no? Yo amo la comida española Yo soy un glotón Amo la comida española Y amo la comida mexicana Y pa' mí las dos están en el mismo lugar Porque no voy por un sentido nacionalista Tanto español como mexicano A mí eso, la verdad No juego en esa liga Me da igual Pero sí amo la comida de México Y también amo la comida de España Las tengo las dos por igual Exactamente por igual Entonces eso hace que también Cuando estaba allí Extrañaba mucho la comida de acá Y cuando estaba Cuando estoy acá Extraño la comida de allá Entonces como que ¡Pum! Me explota la cabeza, ¿no? Siempre estoy extrañando algo Esa es la maldición del viaje Totalmente Una de las diferencias Grandes, grandes, grandes Que yo he visto Y me ha costado mucho A pesar de ser español Los horarios Y el tiempo El tiempo de luz Nosotros llegamos en verano Que por cierto Aquí hay estaciones Aquí sí hay otoño, invierno, verano Primavera O sea, sí se nota Sí hace frío, sí hace calor Sí hace no sé qué Nosotros llegamos en verano Y en verano Además de que nos estamos derritiendo hermano Y es constante No es como que en el mismo día llueve Hace frío, hace calor, etc Anochece en verano Como días y media O hasta las once de la noche Ya casi, no llega Pero sí No, pero o sea Hay luz Hay luz a las once de la noche Está como que el solecito así como de ¡Hola! Y va llamándose No, la línea así de horizonte Se marca todavía tantito Y sí se nota demasiado Entonces Tú te acuestas a la una de la mañana Dos de la mañana Y dices ¡Ay qué temprano es! Pero no hermano Es que hay sol a las once de la noche Totalmente Ha sido curioso porque en invierno pasa completamente lo contrario Sobre las seis y media de la noche te puedes ir despidiendo de la luz Porque ya olvídate, ya es noche Cuando estaba en México hasta eso extrañaba De decir ¡Guau! No, pues el verano que dura hasta tanto y no sé qué Y anochece muy tarde Y eso me encanta La verdad es que he de decir que me gusta mucho más el verano que el invierno No solo por la temperatura Yo soy de team calor Ella es de team frío Corramos aquí Además vamos vestidos totalmente Yo me he vestido de infierno De calor Voy vestido de Y yo de hielo Pura camisita de Miami, ¿no? Y Luisa pues va de señora aburrida bibliotecaria Cuando he llegado aquí Pues sí me ha costado muchísimo adaptarme Es más Fui el último al que le dejó afectar el jet lag ¿Te acuerdas? Sí, Paul estuvo como dos semanas Como dos semanas o tres mínimo Sí, o como tres Tres semanas No funcionaba Sí, tres semanas estuve Paul viajó en cuerpo Pero su alma se quedó como flotando por ahí Se quedó en Garibaldi Junto a unos mariachis allí cantando borrachos Una de las cosas que más me gusta de la ciudad Donde estamos viviendo ahora mismo Es la tranquilidad Hay que decir que a veces es demasiado tranquila Pero la verdad sí me gusta Me gusta bastante Pues esa tranquilidad Esa seguridad Es decir, pues hay muy poco ruido por las calles Normalmente Cosa que también cuando uno es padre Sobre todo de niños pequeños Agradeces Porque es verdad que mantienen más el control de Yo extraño mucho a los albañiles con su música Y luego le pongo yo música de norteña Y banda y cosas así Y me anda diciendo siempre Pongo otra cosa, ¿no? No es cierto, ya no me quejo A mí no me gusta la banda Pero ahora la escucho aquí Y me dan ganas de llorar Totalmente A mí me pasa también Yo ya estando en México Ya dejé de escuchar banda Porque la verdad Se me hacía ya demasiado Que todos los días Los albañiles que teníamos al lado Estaban poniendo banda 24-7 Festivos Domingos Todos los días Todos los días Era banda Y la verdad es que Dije pues Si estoy en casa un rato En silencio Y quiero poner música No va a ser banda Porque me estoy Todos los días escuchando banda Y subo a una combi Y estoy escuchando banda Y subo a un camión Y estoy escuchando banda Pero es verdad que hasta eso Ya se extraña Regresa al punto Sí ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Yo creo Que es como la limpieza del aire La no contaminación que hay aquí Sí, o sea Es una ciudad Esta ciudad específicamente Cáceres A la cual pues Estáis todos invitados No pagamos vuelos Pero sí os pagamos una coca Cáceres es una ciudad muy tranquila Con un aire muy puro Muy limpio Desde chiquito He tenido asma Y he tenido algunos problemillas Así en los pulmones y demás Y bueno Y en la cabeza también No oxígeno No oxígeno correctamente Entre que agradezco y no El hecho de que todo sea tan tranquilo Yo sí extraño el movimiento Porque soy una rata de ciudad Pero es verdad que para muchas cosas Se agradece también Que todo está muy cerca Sí Creo que algo que me gusta mucho Y no es que no lo haya en México Sino que en nuestra vida En México no lo había mucho No lo hubo Que aquí se ven mucho las estrellas Ah claro Y hay mucho la posibilidad De moverte a cualquier lado Quedarte ahí a las 3, 4 de la mañana 5 Y llegas rápido a tu casa de vuelta Y puedes estar súper tranquilo Eso está muy padre Yo he de decir un inciso Que también extraño muchísimo Pues el movimiento de una ciudad grande Como la ciudad de México Que es prácticamente donde hemos estado Extraño también de vez en cuando Pues como la música en la calle Extraño como también De vez en cuando la interacción Con la gente como más constante Como más cercanía en ese aspecto Que sí que es verdad Que yo con todo el tiempo Que he vivido en México Sí estaba yo como esperando De que la gente aquí No fuera tan cercana Y se me fue como olvidando Un poco esa situación Pero tampoco es tan fría Como nos lo ponen en muchas ocasiones Como nos ponen a los europeos En muchas ocasiones En países latinos Que nos dicen No pero es que en España La gente es como más de que No no yo Tú ahí yo aquí yo Y lejos y distancia Pero yo creo que eso también Tiene que ver con la zona Con la zona Sí sí Porque hay zonas que sí Te puedes caer en la calle Y romperte la nariz Y pasan por tu lado Así como que Yo no he sido Yo me voy Me quito el pedo ¿No? Pero sí es verdad Que a pesar de que aquí La gente no es tan fría Sobre todo cuando yo llegué Sí me di cuenta Que como Le vale un poquito más tu vida Por ejemplo Yo sé que Cuando Paul llegó a México Cualquier persona Con la que se cruzaba Le decía Ay tú no eres de aquí ¿verdad? Ay ¿de dónde eres? Ay qué bonito hablas ¿Y qué sé con ella? Órale ¿Y cómo es la moneda? Y aquí no O sea aquí es como de que Hola mira Esta es mi esposa Viene de México Y es como Hola Y ya ni siquiera Se los pierden de mí Y es como No espero hacerte la plática ¿Ok? Creo también Que afecta también la zona Allá donde vivíamos Era muy poco común Encontrar a un extranjero Si probablemente Hubiéramos vivido Por las zonas De centro Así como La Condesa Roma O lo que sea Por barrios así En plan un poquito más Internacionales Hablándolo de una manera Pues sí hubiera sido Sí Pero por lo menos Creo que hubieran sido Un poco más simpáticos Porque es verdad Que a mí me han presentado Mucha gente Y o sea De que Pues yo que sé Vienen a platicar Con la familia O lo que sea Y de mí ni siquiera Se despiden Fuera la situación En México Sí 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 Y como que están hablando Y te miran Ajá Y están Si hay seis personas Están así Como que a ti no te conozco Así que a ti no te involucro Sí En lo que estoy hablando Y eso Pero no es que No es que sean mala gente Porque en realidad No lo son Yo me he encontrado aquí Mucha buena gente Pero es verdad Que no son tan Abiertos Tan cariñosos Y tanto desde el principio ¿Qué sería lo que menos te gusta De aquí? De nuestra vida Actual Uff Es difícil Tengo yo ahí como Una lucha interna De la mitad de mi cuerpo Por México Y la otra mitad por España Sí hay muchas cosas Que extraño de allá Y cuando he estado allá Ha habido muchas cosas Que he extrañado de acá Y entonces como que ¿Por qué no puede ser Una frontera así Como los Estados Unidos Y México, ¿no? Es decir Pegado, ¿no? Porque hay un océano De distancia entre uno y otro Pues yo creo que Lo que menos 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 Me gusta Precisamente Es No encontrar por aquí A tanta gente de México O sea Quizás la gente La gente La extraño Extraño mucho a la gente Extraño mucho a la gente Extraño mucho Como esa cercanía Ese cariño El cruzarte con alguien Y que sin que te conozca Te diga buenas tardes O le digas tú Y te responda buenas tardes Con cariño, ¿no? O después de esas buenas tardes Te diga buenas tardes ¡Qué bonita camisa! Va Y dices tú Pues muchas gracias Pues usted tiene unos zapatos preciosos ¿No? O... Penseme No, no Pues así, ¿no? Y es como que Muchas gracias Hasta luego Que pase buen día Igualmente Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga a usted también No, es como que Allá hay mucho corazón Yo sé que eso no implica Que la gente aquí Sea mala persona Porque no tiene nada que ver Una cosa con otra Pero es verdad Que la facilidad De interacción Allá Es algo Que a mí Desde el principio Me enamoró Algo de lo que yo estoy Pues Enamorado de México Y orgullosamente mexicano Digo Porque yo soy mexicano A mí me pueden decir Lo que quieran Pero yo soy tan español Como mexicano Tan mexicano Como español La verdad es que Yo extraño Extraño El... No quiero llorar O sea Sales a la calle Sintiéndote acompañado Aunque salgas solo Porque sabes Que el que está ahí Si necesita algo Está ahí Y el que está ahí Si necesita algo Está ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y está guay La verdad Eso está muy padre Y lo extraño mucho A mí me puedes poner Un tiempo de lluvia Un tiempo de calor Un tiempo de lo que quieras Bonito o feo Pero la gente Para mí Hace la diferencia En un sitio Reitero que la gente De aquí no es mala Ni nada de eso Pues la gente de aquí Es encantadora también En su mayoría En su mayoría Porque hay de todo Como aquí Como allá Pero sí cambia mucho eso Y eso es solo Por hablar de porcentajes Porque sí es verdad Que aquí también Hay mucha gente Que desde el principio Te da esa calidez Pero en un porcentaje Menor De facilidad Para encontrarla Yo por ejemplo En TikTok He estado subiendo Una que otra cosita De los chocas Que he tenido aquí Me han comentado Muchas personas De aquí Súper lindas Son muy lindos Pero es verdad Que es un poquito Más difícil En general De encontrar Aquí nadie se ofende Y el que se ofende Es porque está buscando pleito En lo pornoso Totalmente Y en general Que tú digas ¿Qué es lo que menos Te gusta O te ha gustado Hasta ahora De tu nueva vida? ¿Qué es lo que? Que no es México Yo te juro Te juro que iba a decir eso O sea como que Me gustaría que en México Hacera así Y pum Y que estuviera aquí ¿Sabes? Sí Porque parece mentira Cuando Cuando estás en México Hay muchas cosas Que dices Cuando estás en México Te quejas Sí O sea Es normal Uno siempre tiene algo De qué quejarse Es natural Y es humano A mí me pasa lo mismo Con España Estoy en España Y me estoy quejando Luego me voy de España Y la estoy extrañando Eso es así siempre Yo no me considero Una persona Ultranacionalista De que Guau Mi país Es increíble Y todos los demás Pudranse Y yo No quiero ningún país No nunca ha sido así Yo estoy muy orgullosa De mi país También sé aceptar Las cosas negativas Que tiene Ha habido muchas cosas Que cuando empecé A ser consciente De que nos íbamos a ir No pensé Que iba a extrañar O sea Sí había muchas cosas Que yo Veía En la calle Y decía ¿Cómo voy a extrañar esto? Pero no sabía A qué grado Lo iba a extrañar O sea O sea No importa Si te vas Al mejor país Del mundo No importa Si te enamoras Del país Al que vas a vivir Al país Que te recibe Hay algo En México O da igual En México En tus raíces Que te llama mucho Extraño Los albañiles Tocando su música O sea No tengo No es algo Los albañiles Tampoco Pero o sea Como que me daban Igual O sea Ellos estaban trabajando Por ahí cerca de la casa Y era como Voy a llamar Yo a los albañiles Le voy a decir Oiga ¿Por qué mi esposa Les extraña tanto culeros? Los quiero mucho ¿Qué hacían Mientras yo trabajaba Con mi esposa De culo? ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Extraño ir en Un microbus Echando carreritas Echando carreritas Eso yo no lo extraño Yo iba con los huevos Aquí arriba Es que hasta eso Es como folclore mexicano O sea Iba yo en el microbus Así agarraron la barra de adelante Y iba Padre nuestro Que estás en el cielo Lo santificado Sea tu nombre Bueno O sea Todas las plegarias universales Las empezaba yo A redatar En el camión Cada vez que Se ponían a echar carrerita Decía Por favor Le pido a Dios Que salga de esta Cuando ya tienes hijos Esas cosas dan un poco de miedo A lo que voy Es que se extrayen muchas cosas Que parecen tontas O que parecen que hasta Como que no te gustan tanto O que son totalmente indiferentes Y de todas maneras Estás aquí llorando por ellas Totalmente Extraño a la gente Y yo soy una persona Que con nadie socializa O sea Yo era como de que Volvas a salir a la calle Yo no salgo Porque se va a tardar Tres horas Porque se va a encontrar A todo el mundo Y va a platicar Y yo no quiero No porque me caiga mal la gente Sino porque no Así dice yo A mi mejor amigo de México Sí Creo que lo que menos me gusta aquí Es que no sea México No porque no me guste aquí Sino porque Me encantaría poder tener Ambas cosas en el mismo sitio Sé que es totalmente imposible Pero o sea Por lo menos como dice Paul De que está la frontera Aquí a dos horas Y puedo ir Siento que no me sería Tan complicado Aceptar La nueva vida Si no fuera Porque sé que estoy No solo 11 horas De distancia Sino A un buen dinero De distancia Sí A mover Toda una vida De distancia Hasta para ir de vacaciones Sí Y eso hace que Que me aferre más A mis raíces Aunque esté dándolo todo Y luchando Por aceptar La nueva vida Y sé Y veo Todo lo bueno Y bonito Que hay aquí Y lo disfruto Digo no manches O sea Con ojos de turista Me encanta esto Pero quiero Quiero volver Y también hay que entender Pues que es un proceso También De cambio Muy importante Que al que no cualquiera Se puede enfrentar Y estuviendo escaloncitos Poco a poco Hasta que llegues A decir Oye ¿Sabes qué? Me estoy adaptando aquí El ser humano Por defecto Pues es inconformista Yo estaba allí Llorando casi diario Diciendo Cómo extraño Cómo quiero Y extraño ir a dar una vuelta A tal Extraño ir a no sé dónde Extraño a tal Ahora estoy aquí Y la mayoría de esas cosas No las he hecho Pero es verdad Que como decimos El ser humano Es inconformista Por naturaleza Hay muchas cosas Que podemos decir Y muchas otras Que probablemente Olvidaríamos Así que Si ustedes tienen Preguntas al respecto De todo O sea De nuestra vida actual De qué ha pasado En todo este tiempo Que no hemos estado En YouTube De chisme De lo que sea O sea En verdad De lo que sea Dejen abajo Una pregunta O vayan a cualquiera De nuestros Instagram Que aparecen aquí Para que puedan Dejarnos una preguntita Y hagamos un video Específicamente Con lo que ustedes Quieren saber Y enseñando también Cosas que quizás A ustedes Les pueda Causar curiosidad Me voy a verter el agua Y se va a verter el agua Se va a ver el vaso así Y se va a ir sirviendo Y digo Ay Ay que me vamos Que yo soy alérgico al agua Como buen español Los chico Tío Tío Peticiones Preguntas Comentarios Todo lo que quieran Abajo De abajo O en Instagram Nos damos las gracias Avisaros de que vamos a estar subiendo Yo creo que los viernes Por ahora Apoyen mucho este video Por favor Saben Que es muy difícil Volver a YouTube Sobre todo Cuando el contenido Es diferente Pero ojalá Les haya gustado Ojalá les guste Que les vayamos A hacer cositas Más personales Con más cariño Acercándonos un poco más Y si ustedes también Tienen alguna experiencia En otro país O lo que sea Cuéntenos abajo Que también nos va a gustar Mucho saber Y sentirnos Cuéntenos abajo No los únicos Que están en otro país Sino Que somos una comunidad También de gente Que tiene experiencias similares Y nos podemos Abrazar y apoyar Unos a otros A ver si Comenta gente de México En España Y hacemos una quedadita Así guay Padre Os mandamos un besito Y un abrazo muy grande Desde España Y desde España Y os queremos muchísimo Muchas gracias Por el apoyo Que hemos recibido también Desde el primer video Muchísimas gracias Os queremos muchísimo Vamos a estar aquí siempre Para vosotros Nos vemos el siguiente viernes No lo olvides Tu cita con Luis and Paul Todos los viernes A las 7 de la tarde En España 11 de la mañana En México A menos de que cambie El horario en España Porque en México no cambia Un beso Os queremos Adiós Extrañar Si te gusta Quédate Si te quedas Suscríbete Si no te vas A la vez Pero te vamos A Extrañar Si te gusta Suscríbete Si te gusta